Hola amigos, bienvenidos. Este es mi canal Moracho Electrónica y nosotros tenemos en el día de hoy este celular de marca Samsung con la pantalla en otros colores. Esta pantalla se ha invertido y esto puede deberse a que de pronto por accidente nosotros le hemos activado alguna función. Entonces no pensemos que de pronto nuestra pantalla esté en malas condiciones porque de pronto a veces nuestro celular se puede caer y pensamos que empiezan las fallas de imagen. Esto es una función que debemos buscarla dentro de configuración. Vamos aquí a buscar configuración o ajustes. Esto es válido para todos los celulares Samsung. Ajustes y dentro de ajustes vamos a buscar accesibilidad. Accesibilidad está en los renglones de abajo. Dentro de la lista principal de ajustes. Accesibilidad y dentro de accesibilidad vamos a buscar mejoras de la visibilidad mejoras de la visibilidad y aquí vamos a buscar esta función como podemos darnos cuenta. Dice inversión de colores. Vamos a apagarla e inmediatamente nuestro celular se normaliza. Esta función no la podemos confundir por ejemplo con la función de pantalla oscura. Por ejemplo bueno aquí está el protector de vista que le quita los azules a la pantalla y aquí está el modo oscuro. Ese modo oscuro es otro, otra función que como nos podemos dar cuenta va a mantenernos los colores sin alterarlos. Espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal Moracho Electrónica, dale like a mis videos, compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.